Un gusto recibir aquí en Conclusiones, como siempre, al expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia entre los años 2018 y 2022, pero además forma parte del grupo de exmandatarios que integra el grupo IDEA o la Iniciativa Democrática de España y las Américas y es líder y mentor del centro que lleva su nombre, el Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad del Wilson Center, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos. Me acompaña desde Cartagena. Presidente Duque, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Un saludo muy especial, Fernando, para ti y también para toda la audiencia de CNN en español y me complace muchísimo estar nuevamente en este valioso espacio de opinión. Al contrario, al contrario, valioso es tenerlo usted aquí, presidente Duque. A ver, hay tantas cosas que preguntarle. Voy a empezar fuera de Venezuela con esto que genera la entrevista que le hace mi querido Andrés Oppenheimer a Javier Milley, el presidente de Argentina. La respuesta o referencia que hace Milley cuando le pregunta mi estimado Andrés sobre el presidente Petro y lo llama asesino terrorista. Y esto, ya sabe usted lo que ha generado, una crisis diplomática. Se ha ordenado, o bueno, sí, se ha ordenado la expulsión de los diplomáticos argentinos después de esto, de allá de Colombia. ¿Qué me dice de esto, presidente Duque? Digo, lo de Milley, primero, por un lado, digo, no sé cómo hubiera reaccionado usted, ¿no? Pero, ¿qué piensa de cómo se está manejando esto? Bueno, primero, yo quiero decir, Fernando, que las relaciones internacionales no se pueden manejar ni con las vísceras, ni con el hígado, ni con rabias, ni mucho menos con pataletas, con lenguaje altisonante. Las relaciones internacionales se tienen que manejar con criterio, se tienen que basar también en los protocolos que rigen las relaciones internacionales, pero también hay algo que es bastante, yo diría, paradójico, y es que por parte también del gobierno colombiano, se han utilizado muchísimas veces epítetos, señalamientos, e inclusive lenguajes de esa misma tonalidad contra otros jefes de Estado y contra otros estados, y ahora, cuando son ellos los que lo están sufriendo, entonces salen a hacer una ruptura abrupta de relaciones internacionales con un país con el que tenemos una relación bastante consolidada durante muchísimos años. Entonces, digo, eso es paradójico, pero más allá de eso, yo creo que las relaciones entre países no pueden estar simplemente guiándose por las opiniones de momento de los mandatarios, creo que esto requiere que se desescale, y creo que hay que buscar una solución a través de los canales diplomáticos oportunos, entonces no es ni con rabietas, ni con ataques, ni con la personalización de las relaciones internacionales, Fernando. Oiga, y ahora que lo menciona, porque es cierto, el presidente Petro también ha tenido calificativos para otros mandatarios, pero me llama mucho la atención cómo esta ultraderecha de mi ley y este enfrentamiento y rompimiento de relaciones diplomáticas, pero también enfrentamiento con la izquierda de Maduro, y le pregunto entonces, ¿quién es el que está mal? O sea, ¿es el presidente Petro el que se está poniendo en una posición en la que está dando la oportunidad de estos ataques o señalamientos, o como le quiera llamar, o son las extremas izquierda y derecha las que se están pasando de la raya? ¿Cómo lo ve usted? Fernando, yo quisiera más que ponerme a ser intérprete o juez o opinador, yo tengo que hablar con mi propia experiencia, con la experiencia con la que yo ejercí la presidencia de la República de Colombia. Yo siempre lancé todos mis señalamientos a la dictadura de Venezuela por lo que es una dictadura, y lancé siempre mis señalamientos a Nicolás Maduro por lo que es un dictador, un criminal de lesa humanidad, una persona que yo denuncié ante la Corte Penal Internacional, y obviamente él reaccionaba con epítetos, con rabietas, y usted sabe por qué usted estuvo presente cuando vio cómo respondió Nicolás Maduro al intento de llevar ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar, en la ciudad de Cúcuta, pero de ahí a uno llevar las relaciones internacionales a un plano de personalización, de ataques, es que todas las cosas hay que mirar los antecedentes, ¿cuáles fueron los primeros ataques que se hicieron contra Javier Milei? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde se personalizó? ¿Dónde se llevó eso al plano del ataque personal? Inclusive lo llamaron nazi y otra serie de cosas desde las instancias de la diplomacia colombiana en cabeza de la presidencia de la República. Usted ha visto cómo en el caso, por ejemplo, de Dina Balguarte en el Perú, que legítimamente ocupa la presidencia porque Pedro Castillo buscó romper el orden institucional, usted vio cuál fue la respuesta que tuvo también la diplomacia colombiana. Usted ha visto los epítetos que se han lanzado también contra Israel y contra muchísimos otros actores en el plano internacional. Así no se manejan las relaciones internacionales. Pero más allá de eso, que es a lo que yo quiero llevar la conversación nuestra hoy, Fernando, porque es el tema que nos convoca, es que realmente lo que está ocurriendo es demasiado grave. Y ahora la Cancillería colombiana pretende quedar muy bien diciendo que hay preocupaciones porque no dejaron inscribir candidaturas en Venezuela. Esto no es de preocupaciones, es que allá lo que hay es un régimen de represión, allá lo que hay es la vulneración y el ultraje a los acuerdos de Barbados, allá lo que hay es la intención de cercenar cualquier espacio para la resistencia democrática, y allá lo que hay en este momento es la consolidación de la más tenebrosa dictadura que tienen hoy las Américas. Entonces, la actitud de Colombia, la verdad frente a esto, es absolutamente timorata, meliflua y prácticamente de lado. Porque una cosa es preocuparse y otra muy distinta, condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, por eso digo que es paradójico. Es paradójico la forma en la que se agrede a otros jefes de Estado y la forma tan timorata, blandita y suave con la cual se tratan a dictaduras que son un total oprobio ante los ojos del mundo. Sí, precisamente hablando con mi equipo, les decía yo, siempre se preocupa a todo mundo, ¿no? Pero la preocupación no es un rechazo, la preocupación no es contundente, vaya, o sea, es que hay niveles, ¿no? Ahora sí, como dice Pedro el Escamoso, hay niveles, hay niveles, papá. Hay niveles, presidente. Y se ha visto, no solamente desde el frente del gobierno del presidente Petro, ¿no? Hay otros gobiernos, incluso el mismo Estados Unidos ha reaccionado muy timorato también y demasiado, demasiado timorato, diría yo, y demasiado suave en ese sentido. Es un grupo político en el poder, es dictadura, es un grupo criminal, son las dos cosas, ¿dónde los ubica? No, es que la sumatoria primero de poder criminal, del cartel de los soles, del narcotráfico, es también un régimen que patrocina y protege terroristas en su territorio, probado además. Allá albergaron a cabecillas del ELN, de las FARC, células de Hezbollah, y también personas que participan de redes internacionales de narcotráfico, como lo han revelado múltiples medios, no solamente de América Latina, sino también de Europa y los Estados Unidos. Y fuera de eso, lo que hay es la consolidación de ese narcoestado en cabeza de un narcodictador. Por eso no podemos cometer errores de llamar a la resistencia democrática oposición, como si se tratara simplemente de un panorama absolutamente institucional, democrático, donde hay un gobierno legítimo y del otro lado unos opositores en igualdad de condiciones ante la ley. Eso no existe en Venezuela. Allá lo que hay es una resistencia democrática. Y esa dictadura ha siempre tratado de engañar a la comunidad internacional, que llegó al poder, llegó en democracia. Después, ¿qué pasó? Se transformó en dictocracia y después en dictadura. Y llevaron a la comunidad internacional a un plano donde en un acuerdo embarbados se habló de restablecer la democracia, de liberar presos políticos, de su gran lenguaje a cambio de que les permitieran restablecer los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que le devolvieran a Alex Saab, que le relajaran las sanciones. ¿Y qué pasó? Se pasaron por la faja, Fernando, todas, todos los compromisos del acuerdo de barbados. Arreciaron la barbarie, la persecución a los opositores, cercenaron el derecho de María Corina Machado de ser una voz legítima de la resistencia democrática en un proceso electoral. Convocaron las fechas para el día del natalicio de Chávez. Buscaron una recua de candidatos que fueran petrimetri y desastrería que sirvieran al propósito del dictador y se van a robar las elecciones. Entonces, lo que uno se pregunta, ante esa narcodictadura que debe hacer la comunidad internacional, mirar al otro lado, decir que lo que importa es el proceso y no los candidatos. No, o la comunidad internacional se da cuenta de lo que está pasando y arrecia para que se dé una aceleración en el proceso contra el nacional y se desconocen las elecciones del 28 de julio y se aísla al régimen y se restablece las sanciones o será una tragedia adicional que lo único que va a traer es más migración masiva de personas que habrán perdido lo más valioso que es la esperanza frente a la caída de semejante dictadura. Tiene la película sumamente clara, presidente Duque, como la tengo yo y bueno usted y yo tengo que decirlo así tal cual, pues hicimos un acompañamiento en su momento, no sé cuántas veces lo habré visto con el tema Venezuela, creo que lo vi más veces a usted durante su gobierno, por el tema Venezuela que por el tema Colombia, creo recordarlo así. Sí, pero yo lo escucho a usted hablar y dar exactamente el escenario de lo que es esto, estar jugando al, valga la redundancia, juego democrático de la elección y que el gobierno de los Estados Unidos y que otros gobiernos de la región hablen de procesos electorales frente a lo que usted define como una narcodictadura, como un grupo criminal. Es completamente, me parece que hasta insultante, presidente Duque. ¿A qué me refiero? La narrativa y el enfrentamiento de la comunidad internacional no es hacia el grupo criminal. Siguen empujando y pensando que se puede abrir el espacio electoral cuando han violado los acuerdos de Barbados, cuando han inhabilitado a María Corina, cuando han sacado a Corina Lloris, pero nadie desde el Frente Internacional está hablando claramente de esto y de estos como criminales. Las herramientas democráticas hoy, como lo dice usted, esto no es una resistencia, o sea, no es una posición democrática, sino una resistencia democrática. Pero gobiernos como el de Estados Unidos no está abordando el tema así, a pesar de que tiene aquí recompensas por las cabezas de Diosdado Cabello, de Maduro, de Tarek Laisamí y de otros más. ¿A qué se está jugando entonces, presidente Duque? Porque no hace ningún sentido, ¿no? No hace ningún sentido que se siga un juego electoral frente a un grupo criminal. Es que yo le quiero decir una cosa, Fernando. Usted recordará que en el año 2017, antes de que yo fuera elegido presidente, ya se había conformado el grupo de Lima. Antes de que yo fuera elegido presidente, ya se habían desconocido las elecciones robadas de mayo del año 2018. Y por eso se desconoció por completo, en una muy buena parte de la comunidad internacional y los países de América Latina, lo que iba a ser la toma de posesión en enero del año 2019. Y por eso fue que se respaldó la figura del presidente interino Juan Guaidó para poder hacer un aislamiento diplomático y poner en el escarnio público internacional ese oprobio de esa dictadura. Y mucha gente criticó esas medidas. Pero esas medidas junto a los sistemas de sanciones fueron las cosas que llevaron a que la dictadura tuviera que sentarse en una mesa de negociación con la resistencia democrática. Y justamente a partir de ese momento es que se llega a la mesa de barbados. Y muchos países dijeron, bueno, vamos a utilizar estos nuevos medios para que se pueda hacer una verdadera transición a la democracia. Yo fui respetuoso de eso, pero nunca estuve de acuerdo con eso porque yo ya veía una vez más el robo a través de los métodos que siempre emplea esa narcodictadura. Se ve suavecito, va a las mesas, manda emisarios aquí y allá, hacen promesas. ¿Y qué fue lo único que ocurrió después de los acuerdos de barbados? Que le cercenaron a María Corina Machado no solamente el derecho de participar en unas primarias con garantías electorales que no las tuvo, que tuvo que organizar esas primarias, ganar con más del 90% de los votos y después le cercenaron el derecho a participar. Aún viendo esa situación, ella y su equipo decidió presentar una candidata sustituta que también lleva su nombre de Corina y tampoco le permitieron que representara la resistencia democrática. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es impedir por completo que la resistencia democrática represente y refleje el clamor del pueblo venezolano y lo que hacen es seguir activando los mecanismos de la narcodictadura para permanecer en el poder. Entonces, se pregunta uno hoy, bueno, si es que se pasaron por la faja del acuerdo de barbados, quienes respaldaron en la comunidad internacional el acuerdo de barbados solamente tienen un camino y es volver a establecer el régimen de sanciones y arreciarlo. Pedirle a la Corte Penal Internacional que avance en el proceso contra el narcodictador de Nicolás Maduro y fuera de eso, también restablecer todas las sanciones con todos los que rodean a Nicolás Maduro. Eso es lo que hay que hacer hoy, apreciado Fernando. Sí, sí. Pero nunca he estado de acuerdo con que quieran nuevamente en esa trama. Ah, qué bueno escucharlo. Es que a veces yo pienso que vivo en Narnia yo porque yo lo veo igual que usted, por supuesto. Pero fíjense, qué triste, ¿no? Todo lo que se debería estar haciendo, pero no se está haciendo. Están preocupados, muchos estamos muy preocupados y mandan sus comunicados muy preocupados, pero no se está haciendo. El presidente Duque, le preguntaba yo porque, a ver, esto generó mucha preocupación y alerta, por supuesto, la información que daba usted de la integridad de María Corina Machado estar en riesgo no solamente por una posible detención, sino también, y no también su vida. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde sacó toda esta información? Pues mire, Fernando, yo no me voy a poner aquí a decirle exactamente cuál es la fuente, pero le quiero mostrar porque la fuente es confiable. Entonces, lo que le voy a decir a usted es, y usted lo recordará, porque usted me entrevistó en varias ocasiones, las personas que a mí me han alertado sobre los riesgos de seguridad de María Corina Machado fueron las personas que también me alertaron sobre el inminente atentado contra Leopoldo López y la razón por la cual él tuvo que salir rápidamente de Venezuela, o también las mismas fuentes que nos alertaron sobre los atentados que se estaban fraguando contra Juan Guaidó, o también las mismas fuentes que nos hablaron que se venían detenciones contra el equipo de María Corina Machado semanas antes. Pero esto no es información que se haya ocultado, inclusive a través del grupo Libertad y Democracia, en el cual participamos varios expresidentes, manifestamos esa preocupación, y usted recordará que públicamente lo denuncié también desde septiembre del año pasado cuando yo me encontraba durante la semana en la Asamblea General de Naciones Unidas participando en un foro de Concordia, advertí que estaba en riesgo la integridad de María Corina Machado. Bueno, resulta que esas mismas fuentes nos han dicho, así como lo hicieron días atrás cuando se capturó a su equipo, que se está planeando o bien que sea capturada ilegalmente por el SEBIN en los próximos días o bien que se pueda también dar un atentado en su contra. Y esto, que además lo ha denunciado públicamente, ella también lo denunció el día de ayer y hace dos días en las ruedas de prensa que ella le ha dado al pueblo venezolano donde informa de esos riesgos a su integridad. Y por eso yo creo que lo que tenemos que alertar a toda la comunidad internacional es que a ella no se le puede limitar el derecho a expresar su voz como voz de la resistencia democrática y aunque la dictadura le haya cercenado el derecho a participar en una junta electoral, pues su voz tiene que seguir operando en todo el pueblo venezolano y en todo el territorio venezolano. Por lo cual, también hizo un llamado a que la comunidad internacional y los organismos multilaterales actúen y también voy a decírselo aquí en el programa apreciado Fernando, ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está la voz de la OEA que veíamos dos o tres años atrás frente a este oprobio? ¿Dónde están los relatores de la Organización de Naciones Unidas también o los comités de derechos humanos hablando con claridad frente a todos estos atropellos? Entonces, aquí la comunidad internacional no puede mirar al otro lado cuando lo que está está dando es la consolidación de la dictadura y además está en riesgo la vida y la integridad de quien ha podido recoger el sentimiento mayoritario de un pueblo que se quiere sacudir de la dictadura y el oprobio. Por eso lo denuncié, no voy a exponer a quienes transmiten esa información, pero lo que le puedo decir es que cada vez que me ha llegado lo que me han transmitido ha resultado cierto. Y me parece que el hecho de que María Corina también lo haya expresado es justificación suficiente para que este sea un riesgo inminente frente al cual no haya indiferencia a la comunidad internacional. Sí, por supuesto que no esperaba que me revelara las fuentes como tal pero que me diera esto que hizo pues que me diera una guía de dónde venía y qué tan confiable era. Qué preocupante. Es cierto lo que dice usted. ¿Cómo se apagó la voz de Almagro, no? ¿Se acuerda del Almagro de su época con el tema de Venezuela? Se apagó, ¿no? Por completo. Es que hoy estamos viendo una OEA que no sé qué pasó. La voz recia, férrea en defensa de los valores democráticos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Carta Democrática en esta situación de Venezuela? ¿Dónde está la voz de la Organización de Estados Americanos y del sistema interamericano frente a lo que está ocurriendo en este momento con María Corina Machado? Entonces, la OEA no puede ser una cuando la mayoría de los gobernantes piensan de una manera y otra cuando los gobernantes piensan de otra manera porque entonces estaríamos ante una organización que adapta sus beneficios y valores a las circunstancias. Entonces, creo que ese es un llamado que vale la pena también hacer oportunamente. Oiga, le digo, por lo menos eso es lo que parece, lo que acaba usted de decir, yo nada más digo, eso es lo que parece. Bueno, presidente Duque, le mando un abrazo y un saludo rocanrolero hasta Cartagena. Espero que haya pasado muy bien ayer por la noche con toda su familia, de verdad, mil gracias. Se le quiere, ya sabe usted por qué lo de rocanrolero. Le mando abrazo fuerte. Abrazo grande, Fernando, un saludo muy especial para ti, todo el equipo de CNN en español y qué bueno que ustedes sigan siendo esa voz que ayuda también a que se denuncie internacionalmente esa tragedia que vive el pueblo venezolano y también un saludo rocanrolero de estas tierras del Caribe. Un abrazo grande. Gracias, gracias, presidente. El expresidente de Colombia, Iván Duque, quien me acompañó esta noche desde Cartagena, en Colombia. Voy a marcar una breve pausa y regreso un momento. Gracias. Gracias.